¡Wow, men! En este momento nos vamos para la ciudad, Coración, Santiago de los Caballeros, donde enlazamos con Aide Domínguez. Ahí está con nosotros en pantalla, la bella y aplaudida psicóloga de los artistas y de la gente dura. ¿De los artistas y de la gente dura? ¿En serio? Claro. ¿Y cómo tú sabes eso? Yo sé, Aide, yo merezco información. Acuérdate que yo soy chivato. Lo que pasa es que él también quiere ser de tus pacientes. Él quiere ser de tus pacientes también. Él necesita muchísimo tus servicios. Sí, sí, sí. Yo le aseguré que yo voy para el centro domingo pronto y que tendremos una consulta exclusiva para él. Pero, oye, me va a hacer un máster. Eso va a ser de días y días y días, porque las situaciones que hay aquí en esta cabeza, tú no te las puedes imaginar. Te lo digo yo. Yo soy una tesis andante, Aide. Muy bien. Yo le entro, no importa. Muy bien. Y las mujeres que nos están viendo, pues puedan identificar y hacerle check a lo que su hombre está haciendo en el sentido de enamorarlas, mantenerlas a flote, que el vínculo no se desvanezca. O sea, es un tema bien bonito y bien romántico. Aide, qué chévere ese tema, pero tú sabes que hay muchos hombres que inventan muchas excusas o que utilizan de excusas que ellos no son detallistas, que realmente ellos nunca vieron eso, que ellos no han tenido ese ejemplo y que no es que no estén enamorados, sino que ellos no saben cómo cortejar a una mujer de esa forma. Tienes toda la razón. Muchos son los hombres que usan excusas, usan como cojines para acomodarse y quedarse en una zona de confort donde no se esfuercen, donde no se reten ellos mismos a ser un poquito más detallistas, más verbales, más emocionales, cosas que a la mujer le encanta. Entonces yo entiendo que esto es un hombre que está como acomodado y que tiene que pulir esos detalles porque si tú estás enfocado en que tu mujer esté en sintonía contigo, tú complacerla, agradarla, gratificarla, pues hay que hacer sacrificios porque indefectiblemente estar en pareja implica que yo voy a hacer cosas para ti que van a redundar en mi bienestar, en mi beneficio, y eso necesita necesariamente salir de la zona de confort y hacer pequeños sacrificios y modificaciones. El hombre es entendible que tenga una vida emocional un poquito más reservada, un tanto más recogido y que la expresividad que nos identifica a nosotras, pues el hombre a veces no la comparta, pero necesariamente para que un hombre haga sentir a su mujer enamorada tiene que salir de esa zona y es ser expresivo, satisfacer emocionalmente a la mujer con una empatía emocional, captar cuando está triste, contenta, sintonizar con ella y hacerle sentir que cuenta con su apoyo y con su respaldo. Y otro punto importante es ese, el de captar señales emocionales que ella brinda como deseos de hacer cosas en pareja, motivaciones, proyecciones futuras, metas, y todo eso a la mujer le importa, le gusta y va a repercutir muy positivamente en la relación más adelante. Aide, nos escribe una amiga desde la ciudad de Nueva York, se llama Alejandra Olea y me pregunta lo siguiente, dile Aide que yo estoy saliendo con un muchacho, tenemos un mes y él me ha buscado las tres veces para tener relaciones sexuales, ¿es porque yo le gusto, está enamorado de mí o es puro gusto, simplemente pasión y morbo? Ella lo ha dicho todo, específicamente la búsqueda de él está circunscrita al sexo, entonces aquí ella tiene que evaluar si realmente ella está complementada con este hombre, se siente satisfecha con él, está siendo gratificada totalmente en su máxima expresión como debería ser, porque el sexo es un elemento de la relación de pareja, realmente hay otros elementos muy fundamentales y mucho más fundamentales para la mujer, como la buena comunicación, el sentirse escuchada, el sentirse respetada y amada, que este hombre sea su principal porrista, admirador, entonces si están circunscribiendo esta relación solamente en el tópico sexual, en lo adelante es muy probable que ella se sienta vacía e insatisfecha. Sabemos que el hombre, el sexo tiene una importancia dramática, al hombre le importa mucho el contacto físico, pero un hombre realmente enamorado y con buenas proyecciones con una mujer, pospone un poquito el sexo, o sea, se da su tiempo, madura el vínculo y no está inmediatamente buscando la intimidad como única excusa o factor para vincularse con ella. Este es un tema muy interesante y que ella es la que tiene que definir si está dispuesta a siempre entregarse sexualmente o quiere proponerle que intenten otras cosas. Gracias a Nueva York. Lisbeth. Aide, ¿se le puede enseñar a un hombre a tener detalles, a ser detallista, por lo menos en los días importantes, día de los enamorados, navidad, cumpleaños? Claro que sí, definitivamente que sí. El hombre puede aprender. El hombre que está realmente interesado en, como dije ya previamente, prosperar esa relación, vincularse más a esa mujer, hará todo su mejor esfuerzo para complacer, agradar y gratificar. Y eso implica las famosas fechas que nos importan mucho a nosotras. El que un hombre tenga el detalle de captar cuándo es mi cumpleaños, cuándo que el día de las madres, que la navidad, entre otros detallitos, el aniversario, pues eso es muy significativo para la mujer. Porque nosotras somos muy detallistas en ese sentido. El hombre no tanto, pero se le puede trabajar eso. Él puede anotar en una agenda, él puede poner una alarma incluso. El punto está en el interés que se nota y que se percibe. Y un punto muy a favor del hombre enamorado y que está en esa sintonía de interaccionar bien con su mujer es eso. Las fechas, el regalito que nunca cae mal. Y no estamos hablando de materialismo, sino de un detalle. Y el tópico también de tomar en cuenta esas cositas pequeñas que para ella son importantes. Él, eso es su primer porrita, como dije ya, el ser el hombre que está ahí mano a mano luchando por los objetivos profesionales, económicos, sociales de ella. El hombre que la estimula físicamente, que la elogia, que la piropea. El hombre que está atento a sus necesidades, que el ciclo premenstrual, que si está muy cansada, que quieres comer, te duele la cabeza. O sea, esas cositas pequeñas que para el hombre probablemente no sean tan importantes, para la mujer sí. Y son de los tópicos que la mujer valora y que el hombre tiene que captar para poder complacerla. Tú sabes, Aide, que me gusta mucho el título, señales de que un hombre está enamorado. Pero ¿cuándo y en qué tiempo uno detecta eso, Aide, o la mujer detecta eso? Porque estamos hablando de que podemos pasar a la locura y al fatal attraction, como dicen algunas mujeres. O sea, ¿cómo uno se da cuenta de eso? Y también, Aide, para agrandar un poquito, alargar un poco la pregunta de Lechuga, también hay hombres que tienen quizás los recursos para enamorar a una mujer con muchos detalles, con muchos regalos, con muchas flores, pero que eso no significa necesariamente que él está muy en serio en ti o que él verdaderamente está enamorado. Simplemente que es una manera de cortejar y ya cuando consigue lo que quiere puede zarpar. ¿Cómo se da cuenta la mujer que no es simplemente muchas flores, muchos regalos, muchas salidas, mucho esto, mucho aquello, para luego dar la vuelta e irse? Ese es un excelente tópico, Lisbeth, porque resulta que, como tú dices, hay hombres con recursos que explotan ese bolsillo y se lucen, ¿verdad? Que sí con regalos y detalles materiales. Pero la mujer que está con los pies en la tierra y que sabe lo que quiere en esa relación no va a darle mayor trascendencia a esos tópicos, sino más bien al tópico conducta y actitud. Yo quiero y prefiero un hombre que antes que lo material me brinde la atención, la comunicación, el respeto, la consideración a mi persona, la suficiente humildad para reconocer cuando se equivoca y pedir perdón. O sea, una mujer madura, equilibrada, con el cerebro amueblado, va a preferir este tipo, este perfil masculino, antes que el hombre que me llena de flores y de joyas y de ropa, porque realmente esto va y viene. Y hay mujeres modernas que dicen, yo me puedo comprar todo eso. Yo quiero que el hombre se distinga por lo que yo no puedo darme a mí misma, por lo que yo no puedo brindarme a mí misma, que solo un hombre podrá dárselo. O sea que el hombre que nos está viendo tiene que captar este detalle. Trabaja tu persona, la mujer le enamora y la derrite tu personalidad, tus actitudes peculiares, tu originalidad, tu autenticidad, y cómo tú a través del contacto, la llamada, el mensaje, el toque físico, la mirada, la comunicación, impactas a esa mujer y la haces que se vincule contigo con tus cosas tuyas, con tu perfil, con tu temperamento, que eso es lo que realmente permanece y garantizará que el vínculo sea duradero y sea funcional. Muy bien. Bueno, ahí está, Aide, un despliegue informativo exquisito, como siempre, cada semana. ¿Cuándo vienes por un Santo Domingo, Aide, para seguirlo acá en vivo? Te aseguro que voy la semana que viene. Yo sé que te dije que iba hace una semana, pero no se pudo, pero la que viene estoy allá y te voy a dar un gran abrazo y tu consulta va. Eso sí, me tienes que guardar un café. Te guardamos todo lo que tú quieras, Aide, además con esa consulta es gratis. Muchas gracias, Aide, muchísimas gracias, saludos a toda nuestra gente de la ciudad de Santiago. Muchísimas gracias y hasta la próxima.